Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado Cercano está de mí el que me hace justicia ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Caminaré en la presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en la presencia del Señor Me envolví en redes de muerte Me alcanzaron los lazos del abismo Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor, salva mi vida Caminaré en la presencia del Señor El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda a los sencillos Estando yo sin fuerzas, me salvó Caminaré en la presencia del Señor Arrancó mi alma de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor En el país de los vivos Caminaré en la presencia del Señor Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe Si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana Carece de ropa y de alimento necesario para el día Y que uno de ustedes le dice Que te vaya bien Abrígate y come Pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe Si no se traduce en obras Está completamente muerta Quizá alguien podría decir Tú tienes fe y yo tengo obras A ver cómo sin obras Me demuestras tu fe Yo, en cambio Con mis obras Te demostraré mi fe Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Salió Jesús con sus discípulos Hacia los pueblos de Cesarea de Filipo Y por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es El hijo del hombre? Ellos le respondieron Unos dicen Juan el Bautista Y otros Elías Otros uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro respondió Tú eres el Cristo Y les ordenó taxativamente Que no lo dijeran a nadie Y empezó a enseñarles Es necesario que el hijo del hombre Padezca muchas cosas Y sea desechado por los sacerdotes Y los escribas Y sea muerto Y resucite el tercer día Y hablaba de esto con toda claridad Pedro entonces Tomándole aparte Se puso a reprenderle Pero él Vuelto hacia sus discípulos Y mirándolos Reprendió a Pedro y le dijo Quítate de delante de mí Satanás Porque tú no entiendes Lo que es de Dios Sino lo que es de los hombres Y llamando a las gentes Junto con sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niégase a sí mismo Y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Todo el que pierda su vida Por causa de mí Y por el Evangelio La hallará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!